Todo Culiacán, pero cuando llega la revolución, pues lo primero que hacen como una forma de vengarse de Diego Herredo, que era el gobernador, la gente electa gobernador, pues decidieron quemarla. Ahí entre los mismos revolucionarios hay una discusión, a lo mejor ahorita de Santorio Labora, de quién fue el que ordenó la quema del Colosio de la Aurora, y pues con ello Culiacán se quedó básicamente sin empleo, porque yo creo que todo Culiacán se empleaba ahí, pero además estos revolucionarios quemaron tres veces Culiacán, tres veces fue tomado, tres veces se saqueó, se quemó parte del comercio. ¿De qué fecha estamos hablando? Estamos hablando de 1911, cuando está en la revolución. Entonces tenemos ya un Culiacán que se suspende este crecimiento urbano, esta paz y estabilidad que había logrado el porfiriato, y tú quieres por la vía de la fuerza, porque era un régimen autoritario que imponía las cosas, pero pues se ve interrumpido todo esto, porque además la élite se va. El mismo Luis F. Molina lo querían asesinar, porque era parte de la élite porfiriana aquí en Sinaloa. Y lo mismo, los empresarios se van a Los Ángeles, la mayoría se van a Los Ángeles, otros se van a la Ciudad de México, y básicamente pues la economía también se viene a abrir. Se desploma todo. Entonces ya cuando empieza el siglo XX, no sé si no está por allá 1920, no 1930, que es la post-revolución, cuando ya Culiacán empieza otra vez a tener cierta estabilidad, empieza a tener cierto desarrollo, se crean varios canales de irrigación, como el canal Ángeles del Flores, que va a irrigar ya el valle de Culiacán, y ya la ciudad empieza a conectarse también con el país, en este periodo que se conoce como la reconstrucción nacional, y empieza a incorporarse. Yo creo que la etapa más importante de Culiacán es con la llegada de las presas. De las presas. De las presas. La presa San Alona y la presa Ángel López Mateos. Sobre todo la presa San Alona, que es la presa que va a detonar todo el valle agrícola, ¿no? Los 40, los 50 y los 60 en Culiacán es cuando la ciudad empieza a crecer, ¿sí? Es cuando empieza a urbanizarse también, es cuando empieza a modernizarse, cuando ya los medios de comunicación ya empiezan a llegar las aerolíneas, las primeras aerolíneas. Ya... ...con lo que se estaba viviendo, por ejemplo, en Alemania, ¿no? O sea, todo lo que se estaba concentrado, de alguna manera, en la guerra. Exactamente, y acá, ¿no? Al contrario, había prosperidad, ¿no? Porque había paz, paz social, y Culiacán supo aprovechar mucho de eso, y luego empiezan a llegar muchos emigrantes. Empiezan a llegar griegos, japoneses, chinos, que de unos trabajadores se van a incorporar, y la mayoría de ellos son empresarios. Se incorporan a la sociedad de Culiacán y empiezan a darle un perfil completamente diferente, ¿no? Y, pues, se conecta también al mundo, pudiéramos decir, del comercio. Empiezan a aparecer grandes comercios, grandes centros comerciales, donde ya te venden una gran cantidad de aparatos electrónicos. Empiezan a llegar los cines, ¿no? La cinematografía, ¿entienden? Enhebrar cines, ya salas en forma. El centro, desgraciadamente, lo que perdimos con esa modernidad fue el centro de la ciudad, no el centro histórico. Se empezaron a construir muchos edificios modernos y a pegarle en la torre a los edificios antiguos, a la antigüedad. De los 40, 50 decenas, es cuando empezamos a perder la mayoría de las casas antiguas aquí en Culiacán. Entonces, pues, fue una modernidad básicamente mal entendida. Debería haberse construido edificios nuevos, pero respetando lo que ya estaba. Eso es el estudio del pasado. Imagínate ahorita cómo estaríamos si se hubiera conservado el centro histórico. Fuéramos una ciudad importante como Zacatecas, como Morelia, como la misma Durango, ¿verdad? Que han conservado su centro histórico. Pero aquí no, aquí en Culiacán, pues, esta modernidad fue derivando grandes edificios, construyendo edificios nuevos, estacionamientos. Y esta casa donde estamos, por ejemplo, pues, afortunadamente se conservó. Pero este tipo de casas había alrededor aquí. Había todos los portales estos estaban alrededor de toda la suela. con unigos botana. Vamos a ver... Vamos a ver si